El próximo lunes 17 de octubre el Club Pachuca realizará en Puerto Vallarta visorías estatales con la finalidad de incorporar a sus fuerzas básicas talento local, ya que uno de los objetivos de esta institución es seguir siendo el club de fútbol que forma a los mejores jugadores del país. Serán aproximadamente tres días de este proceso, concluyendo el miércoles 19 y se contará con la presencia de visores oficiales del equipo, además del director de visorías José Villay. Este evento está dirigido a la zona costera de Jalisco, ya que incluye a municipios de Cihuatlán, Tomatlán y Vallarta simultáneamente. El día 19 será la final de las tres sedes en nuestra ciudad, donde vendrán los mejores niños, niñas y jóvenes de las tres sedes a la etapa final. Para el lunes 17 las categorías varoniles 28 a las 4 de la tarde, 2009 y 2010 a las 5 y 2011 y 2012 a las 6 de la tarde. En las femeniles serán a las 7 de la tarde, en las categorías 2008, 2009 y 2010. El martes 18 en las categorías varoniles a las 4 de la tarde, 2003, 2004 y 2005 a las 5 de la tarde, 2006, 2007 a las 6 y en las femeniles 2005, 2006 y 2007 a las 7 de la tarde. El evento se realizará en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras en la cancha principal. Para los interesados se les pide registrarse en www.tusos.com.mx-visorías y no tendrán costo alguno. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.